Oscar estaba acostumbrado a la oscuridad. Había trabajado como vigilante nocturno durante años y había visto cosas extrañas en más de una ocasión. Pero nunca había experimentado el terror que sentía esa noche. Comenzó como cualquier otra noche de su trabajo. Oscar patrullaba el edificio en busca de cualquier actividad sospechosa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero entonces, empezó a sentir algo extraño en el ambiente. Era como si hubiera algo ahí con él. Algo que no podía ver. La tensión en el aire aumentó cuando escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada ahí. Oscar intentó tranquilizarse, pensando que tal vez era solo su imaginación. Pero entonces sintió una presencia fría y aterradora que le hizo temblar. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio una sombra oscura moviéndose en la esquina de su ojo. Se vio la vuelta de nuevo y allí estaba. Un ser demoníaco, de ojos rojos y piel escamosa, lo miraba fijamente. Oscar intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Los ojos del demonio parecían mirarlo directamente a su alma. Oscar intentó huir, pero su cuerpo estaba paralizado. El demonio lo persiguió, atravesando paredes y puertas doradas, y Oscar no dudaba nunca por la escapatoria. Finalmente, se encontró cara a cara con el demonio. Este abrió su boca para revelar una hilera de vientos afilados y se abalanzó sobre él. Oscar gritó en agonía mientras era arrastrado hacia las profundidades del infierno. Nunca se supo que los se llevaba a buscar esa noche, pero aquellos que trabajaron en ese edificio después de él, a menudo escuchaban sonidos extraños y veían sombras que parecían moverse por sí solos. La leyenda decía que el espíritu de Oscar estaba ahí, atrapado para siempre, en el mundo de los demonios y los fantasmas.